El hombre reacciona al espacio que habita. Oscar Bulnes. Visionario, soñador y prolífico, el arquitecto Oscar Bulnes Valero es creador de muchas de las obras más icónicas del Estado de Nuevo León, como la Macro Plaza, el Palacio Legislativo, el Teatro de la Ciudad, el Museo de Historia Mexicana, el Centro de Tecnología Avanzada para la Producción del TEC de Monterrey, el CETEC, el Parque Fundidora, el Edificio AVE, la Cortina Rompepicos, la Casa de la Cañada y el Puente Atirantado, entre más de 400 obras diseñadas de tipo urbanístico, educativo, de investigación, industriales, comerciales, habitacionales, religiosas y de diseño de interiores. Sus obras han sido publicadas en más de 70 libros especializados y revistas nacionales e internacionales. Fundador y director de Bulnes 103 Grupo de Diseño, la grandeza de las montañas siempre han inspirado a Bulnes. Él creció frente al imponente Cerro de las Mitras. Estudió primaria en el Instituto Franco Mexicano, en donde todos los días admiraba la grandeza de la Sierra Madre. Tenía el ciclorama nada menos que de la Sierra Madre, hermosísima. Lo subí por 35 años, todos los días, por veredas hasta arriba. Bulnes recorrió junto con su padre las principales zonas arqueológicas de México, impactándole de sobremanera la zona arqueológica de Teotihuacán. Me impactó muchísimo al llegar a Teotihuacán, descubrir su escala, su proporción, su dignidad, su relación con las montañas, pero también por el guía me enteré la relación con el cosmos y el significado de sus elementos. En 1963 conoce al amor de su vida, Marta Elisa González Cardona, la cual llegó a ser su esposa. Juntos procrearon cuatro hijos, Oscar, Jorge, Paola y Juan Carlos. En 1968, Bulnes se recibe como arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bulnes construye en 1971 la Casa de los Cubos, una casa térmica para hacer frente a las altas temperaturas del norte del país, acompañada de un concepto moderno y revolucionario. Y se me ocurrió hacer, pensé y emocionado, un homenaje al Cerro de la Silla. Así se veía el Cerro de la Silla, como enmarcado dentro de las casas, tanto en la parte baja como en la derecha. En 1980, Bulnes se encontraba construyendo el Auditorio San Pedro, encargado por Felipe Zambrano. En la inauguración del mismo, el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, convoca a Bulnes a diseñar un recinto para presentar grandes eventos artísticos y culturales. Y ya para salir le pregunto a don Alfonso, ¿y cómo se va a llamar el teatro? El teatro de la ciudad, me dice. Voy a dar lo que usted me pide y voy a proponerle algo. Y obviamente hacemos dos espacios públicos, porque la verdad es que lo que se necesitaba en ese momento era generar público y generar cultura artística también. Quedando muy conforme con su trabajo, en 1983, el gobernador le encarga el diseño final del proyecto arquitectónico de la Macro Plaza, la cual abarcaría 40 hectáreas del propio corazón de la ciudad de Monterrey, convirtiéndola en la quinta plaza más grande del mundo. En el 83, continuó con el diseño del edificio de la Secretaría de Educación y Cultura. En el mismo año, Bulnes es comisionado para realizar el proyecto arquitectónico del Palacio Legislativo y la Torre Administrativa. En 1985, gana el concurso para el diseño arquitectónico del edificio sede del Infonavit. El entonces rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostman, en 1989, lo invita a presentar el proyecto del CETEC, Centro de Tecnología Avanzada para la Producción. Rafael Rangel le pide diseñar un concepto arquitectónico que simbolice la transición de una economía técnica a una economía con tecnología avanzada. Generamos el proyecto, lo llevo tapado, lo que ven ahorita. Aquí tienes el proyecto y le abro, le dije, sabes que no sé si se está levantando o si se está cayendo, pero ahí está. Lo que sí te digo es que las aulas que están son estáticas y son dinámicas. Están dando un paso, que es la tecnología avanzada. Dijo, no, se fue de lado. En 1994, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, lo convoca a realizar el diseño del Museo de Historia Mexicana de Monterrey. En 1997, el gobernador Fernando Canales lo invita a formar parte de su gabinete como secretario de Desarrollo Urbano. En el 2000, Bulnes realiza la planeación y diseño del Parque Fundidora, invitando al arquitecto y paisajista Enrique Avaroa. Se me presentó inmediatamente la idea de la preservación del patrimonio, como patrimonio histórico, los elementos fundamentales de la fundidora. Un territorio como Parque Histórico Fundidora Museo de Sitios de Arqueología Industrial, que lo llevé a un decreto. En el 2001, se convierte en un promotor de la cortina rompepicos, para proteger a la ciudad de sus constantes inundaciones. En el 2003, construye el Puente de la Unidad, un alarde de belleza, funcionalidad y alta tecnología. Hacer un puente de claro libre de 305 metros y sin columnas. Bulnes tenía claro como premisa fundamental respetar el cauce natural del río Santa Catarina, sin obstáculos. En el 2007, Bulnes es convocado por José Lobatón, para el diseño y dirección arquitectónica del edificio AVE, un centro médico de alto nivel con un diseño vanguardista. Me invitó a trabajar con los médicos que pretendían tener un edificio que los distinguiera, que se referenciara. Le pusimos el nombre de AVE, que AVE significa salud en latín. Una de las filosofías más profundas de Bulnes, que refleja su amor por la naturaleza, se engloba en un pensamiento suyo. El arquitecto es el único ser humano que quita o roba un volumen en el espacio, a veces de dimensiones tremendas. Por eso su responsabilidad es transformarlo dignamente. Y con esa filosofía es consciente de no robarle espacio a la naturaleza al buscar crear arquitectura de bajo impacto. Un ejemplo de esto es la Casa de la Cañada. Y es una casa tirantada, volada la casa. Era lo que requería para proteger todos los árboles y proteger la cañada. Así de bello, así lo recibí, forrado de árbol y así está. Nada más que con una casa para disfrutarla. Bulnes nos hace apreciar con nuevos ojos la ciudad y sus espacios, armonizados con la naturaleza. Pero eso lo aprendí de Lao Tse, que dice el hombre con sus manos y el barro, crea el jarro, pero de su vacío depende la utilidad del jarro. Justamente la arquitectura es así. La arquitectura no son los muros, ni la loza, ni el techo, ni el piso. La arquitectura es el vacío que deja, el espacio, la dimensión, el claro, la altura. Es lo que es la verdadera arquitectura. Es la emoción, es lo que dice, es lo que canta, es lo que grita. De la cultura universal del ser humano. Así es. El arquitecto Oscar Bulnes ha sido galardonado con múltiples premios de arquitectura y reconocimientos locales, nacionales e internacionales, entre los que destacan Medalla al Mérito Cívico, otorgada por el Gobierno de Nuevo León. Medalla al Mérito Diego de Montemayor, otorgada por el Municipio de Monterrey. Reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahora, en el 2018, es un honor para el Grupo México Design entregar nuestro reconocimiento a la vida y trayectoria del arquitecto Oscar Bulnes Valero por su gran aportación arquitectónica, humanística y cultural. Medalla al Mérito Cívico, otorgada por el proyecto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Medalla al Mérito Cívico, otorgada por la Universidad Autónoma de Nuevo León.